Muy buenas a todos y vamos con un nuevo vídeo de análisis mundial y hoy vamos a comentar un par de noticias que nos llegan del este de este planeta de Rusia y de China. Comenzamos con Rusia que nos comenta lo que veis ahora en pantalla pueden aprobar el pasaporte dorado. Los extranjeros que compren una propiedad o inviertan en la economía rusa podrían obtener pronto la residencia. En la situación actual las personas que llevan a cabo proyectos e inversiones en la economía rusa se ven atrapadas en cierto limbo legal, en cierta problemática legal de cara a regularizar su situación, su residencia en el país eslavo. Pues bueno desde Rusia desde las autoridades quieren resolver esta situación y estiman que aquellos que inviertan al menos 130 mil dólares en un negocio ruso o 390 mil en bonos o bienes raíces podrían obtener fácilmente la nacionalidad. Esta medida por cierto hay que destacar que también se extendería a los familiares de estas personas de modo que todos aquellos que apoyen a la economía del país eslavo podrían tener fácilmente la nacionalidad y el permiso de residencia allí. Y vamos con la segunda parte de este breve vídeo en la cual vamos a hablar de China. China se ha anotado un crecimiento récord del 18,3% interanual en el primer trimestre. Ha quedado un poco por debajo de las previsiones del 19% pero no obstante ha tenido un crecimiento espectacular, el más alto en las tres últimas décadas. China sigue su camino en busca de apoderarse del mundo a nivel económico. Y es que hay que valorar que en el año 2020 se vio todo el poderío chino, se vio debido a que los países occidentales, muchos de ellos, habían externalizado su producción en lugares donde esta era más barata. ¿Y cuál fue la nación más beneficiada por todo este proceso? Pues lo habéis adivinado. China. Y es China quien aumentó las exportaciones de equipos médicos y de todo el material necesario. Y ahora mismo cuando se empiezan a ver las cifras y cuando se empieza a... y cuando se empiezan a ver las cifras de la situación económica es China el gran ganador que está sobre la mesa. Y nada más que contar por mi parte, nada más que contar por hoy. Dale like si te ha gustado el vídeo, comparte con tus amigos, suscríbete al canal si no lo estás y activa la campanita de notificaciones para no perderte las novedades. No olvides por cierto unirte a mi grupo de telegram donde comparto noticias interesantes a veces antes de traerlas al canal. Y bueno no me enrollo más, no me extiendo más, nos vemos en un próximo vídeo y hasta otra.